Hoy presentamos una de las joyas del museo más curiosas y extrañas que podemos tener. Es una hacha pulimentada de color verde que siempre nos había llamado mucho la atención, siendo el hacha pulimentada de jade de mayores dimensiones y mejor conservada prácticamente de toda la península ibérica. Estas herramientas, estas hachas pulimentadas, son piezas que desde que aparecen a principios del Neolítico, allá por principios del VI milenio, van a estar presentes a lo largo de toda nuestra prehistoria, hasta finales de la Edad del Bronce. Aparecerán en los monumentos megalíticos de finales de la Edad del Neolítico, aparecerán en los yacimientos de la Edad del Cobre, en los de la Edad del Bronce, y también aparecen hechos aislados en yacimientos romanos medievales y, curiosamente, también son elementos muy presentes en la cultura tradicional pastoral de nuestra comarca. Son los conocidos como piedras de rayo, unas piedras que siempre han llamado la atención por su aspecto pulido, brillante, y que los pastores, sobre todo de rebaños de oveja, solían llevar en su morral porque pensaban que les prevenían de los rayos y también conocían ciertas propiedades terapéuticas contra algunas enfermedades de las ovejas. Es una hacha pulimentada de grandes dimensiones, tiene 29 centímetros de longitud, 9 centímetros de filo y 3 centímetros de espesor. En estos momentos es una de las hachas pulimentadas de jade alpino más espectaculares de la península ibérica y mejor conservadas. El índice de luminiscencia que constataron los profesores Villalobos y Hidrozola es de los más altos del resto de hachas porque el pulimento es el más trabajado y la composición mineralógica de este hacha en concreto, de este hacha palentina, se corresponde con la composición mineral de los afloramientos de jade alpino del sur de los Alpes. Este ejemplar se enmarca en ese complejo de intercambios de elementos singulares, de hachas singulares muy particulares que salen de un afloramiento de jade, conocido ya en torno al quinto milenio. Determinaba un cambio cultural que se pasaba del paleolítico, la edad de la piedra tallada, al neolítico, la edad de la nueva piedra. Esa nueva piedra es la piedra pulimentada. Se va a pasar de esa sociedad igualitaria de principios del neolítico a una sociedad no tan igualitaria y ya un poco jerarquizada que se constata ya a finales del neolítico dentro del mundo megalítico. Esas jerarquías necesitan de objetos que demuestren ese prestigio, que demuestren ese nivel por encima de los demás, que demuestren ese poder y que se ha transmitido y conocidos por todos. Según el profesor Villalobos, este tipo de artefactos se denominan artefactos sociotécnicos. Aparentemente son herramientas, aparentemente son útiles, que tienen una finalidad física, que sirven para algo, pero en estos tipos singulares trascienden esa utilidad y son más de carácter simbólico para comunicar en la dimensión social un mensaje. Este hacha nunca sirvió para talar madera, pero sí fue utilizado sin duda y seguramente para talar muchas voluntades.